Buenas gente, hoy tenemos a Irma Ilse Hilda Grece, pavadita de nombre, la bestia de Belsen, soberbio mote también y ganado se lo tiene. Nace el 7 de octubre de 1923 en Rechen, Alemania, siendo una niña pobre y bastante burra, pero linda, y a sus 15 años recién salida de la escuela la madre se le mata. Terminó siendo una buscavida, ya que su padre no podía solo con ella y sus cuatro hermanos. Pasó por varios empleos mal pagos y en el camino descubrió el tibio abrazo de la liga de las muchachas alemanas, una de las ramas políticas de las juventudes hitlerianas, turbia la cosa. Aparentemente quiso que medio enderezar su paso, por lo que a sus 18 años se postuló a enfermera, pero le dijeron no, y el mismo tipo que le dio la negativa aparentemente vio algo en ella, y la convocó como ayudanta de los SS en Ravensbrück, con uniforme y todos los chirimbolos. Re contenta se lo fue a mostrar a su papá, y el quilombo que se le armó, porque el viejo no estaba muy afín con esto del nazismo. Resulta que a la Ilse se le dio por meter a su padre preso, vaya a saber por qué motivo, dando así su primera probadita de poder. Bueno, da la casualidad que el campito este a donde la Ilse se fue, era donde entrenaban a las especialistas en tortura, a las conocidas guardianas de la muerte, pues en esa época se teorizaba, medio como ahora, que lo mejor era tener a las mujeres a cargo de mujeres. Se ve que le fue bastante bien a nuestra prota, por lo que en 1943 la mandaron a Auschwitz, como guardia femenina, y para final de ese mismo año ya era supervisora, el mayor rango por debajo de la directora. Esto mismo la endulzó aún más y la hizo viajar aún peor, ya van a ver. En algún momento de su carrera conoce a Mengele, lo que libera una bestia en su interior, pues esta muchachita resultó ser bastante degenerada. Pasó por tres campos de concentración en total, y como aparentemente todo el mundo le festejaba, salvo sus víctimas, sus acciones solo se agudizaron. Tuvo muchos nombres. El ángel de la muerte. Sí, al igual que su amigote, el doctor Mengele, pues dicen que ella seleccionaba a quienes irían a las cámaras de gas. La bella bestia. Mira ala. Tallada con las propias almas de los niños que llegó a abusar. ¿No es linda? La cancervera. Pues ella solía tener perros hambrientos con los que atosigaba a las cautivas. La perra de Belsen. Ya para finales de su fugaz pero ejemplar carrera, su sadismo y su gusto por el látigo eran de conocimiento popular. Sí, dije látigo. Evidentemente estamos hablando de una persona con un desapego total por la vida. Incluso desarrolló un hobby muy peculiar que mostraba en forma casi ritualista a los otros oficiales. Obras de arte con la piel de sus víctimas. Demasiado. En fin, el 17 de septiembre de 1945 las fuerzas aliadas la meten presa. Durante el juicio ella se declaró inocente. Pero nunca negó sus creencias y partidismo. Todas las noches cantó las tonadas marciales de la SS en su celda. Hasta que el 13 de diciembre de ese mismo año fue colgada en la prisión de Hamelin. Siendo coronada como la condenada muerte más joven de la historia a sus jóvenes 22 años. Una gran mañana para Alemania. Tierras historias seriales.